La carana va a empezar a volver en mi cajón Se alcanza dos a bailar y apuntes el pantalón La carana va a empezar a volver en mi cajón Se alcanza dos a bailar y apuntes el pantalón Saca el chulo chismas del chuelo Aplicando el gran compañero de los dos Marineras de izquierda, en el mar tradicional Es corta con la izquierda, en el botón no hay nada igual Marineras de izquierda, en el mar tradicional Es corta con la izquierda, en el mar tradicional Saca el chulo chismas del chuelo Aplicando el gran compañero de los dos Saca el chulo chismas del chuelo de los dos Aplicando el gran compañero de los dos Marineras de izquierda, en el mar tradicional La abeja, la abeja, por ser abeja, por ser una de un rico canal En el grupo Tradiciones, la música nacional del Perú Y que venga la segunda, paisano La jarana va a empezar al golpe de un cuitajón Salgan todos a bailar, y ajusten el pantalón La jarana va a empezar al golpe de un cuitajón Salgan todos a bailar, y ajusten el pantalón Saca el chulo chismas del chuelo de los dos Aplicando el gran compañero de los dos Saca el chulo chismas del chuelo de los dos Aplicando el gran compañero de los dos Marineras de izquierda, en el mar tradicional En Corta Montaña en y Izquierda, la entrada Saca el chulo chismas del chuelo de los dos Aplicando el gran compañero de los dos Saca el chulo chismas del chuelo de los dos Marineras de stencil de laughters ¡Gracias!